¡Aquella baila sola! Hoy te invito con tu lido caminando Y tu carita de conciencia Con ella la de amor Tus sonríes sin pensar que olvidarte Solo por ti estoy sufriendo Con ella la de amor Debrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Colegiá la, colegiá la, colegiá la linda, colegiá la, colegiá la motel de poqueta, colegiá la pelu y me vestir. Colegiá la, colegiá la, colegiá la linda, colegiá la, colegiá la motel de poqueta, colegiá la pelu y me vestir. Nuestras canciones sean del completo agrado de todos. Era el grande Rodolfo Alcardi, el co-belísimo grano Colegiala. Y continuamos hablando de esta victoria de la Colombia. Ahora dice el espectador de Colombia, el diario El Espectador. Vamos Colombia. Colombia ha vinto y se ha cualificado por el cuarto de final. La nacional de colombiana hace historia en el mundial. Dice el jornal El Tempo de Colombia. Gioia inmortale, somos en el cuarto. La histórica victoria de la Colombia contra el Uruguay. Edice el jornal El Nuevo Siglo de Bogotá. Histórica victoria. La dopieta de Jens, confincia la nacional uruguayana. La tricolore dobra frontale, ora al Brasile. Continuando con la música colombiana. Con esta grande cantante de la Colombia, Shakira, sobrano Rabiosa. Vamos. No, 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 no. If you don't get enough, I make it double. I got my boy in big, big trouble. You know I want your drag out. You got a lot of the sexy feel. No pay about me cause I'm four real. This is the road is the main phone. You know I want your man raw, yeah. Oye papi, you're like a moocock, come get a little closer and bite me in la boca. Oye papi, you're like a moocock, come get a little closer and bite me in la boca. Radiosa, radiosa, come closer, come pull me closer. Yo soy radiosa, radiosa, come closer, come pull me closer. I'm trying to have fun, I love you, but you want me, I thought I would. You got a lot of sex with me, but now baby I'm for real. You're like a moocock, come get a little closer and bite me in la boca. Oye papi, you're like a moocock, come get a little closer and bite me in la boca. Oye mami, I like your moocock, come get a little closer and bite me in la boca. Oye papi, you're like a moocock, come get a little closer and bite me in la boca. Rabiosa, rabiosa, con culosa, con funiculosa Yo soy rabiosa, rabiosa, con culosa, con funiculosa Oye, mami, let me get that mocha Come get a little closer and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca Oye, mami, I like your mocha Come get a little closer and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca ¡Venga! 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 ¡Venga!, ¿me la doiding? ¡Venga! 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 07 pero primero fundamos la mesa de la nueva Hoy vamos a ver lo que dicen los jornales de los perdidos, el observador de Uruguay, el dolor mundial, Uruguay eliminado. Hoy vamos a ver lo que dice el país de Uruguay, el Uruguay se ha jugado todo, pero no es rojita y se vuelve a casa. Aquí vamos a ver lo que dice el país de Uruguay. Luis Suárez ha estado presente en el Maracaná en las mascaras de los tifos. Y después la nación de Argentina que dice, histórico, la Colombia trata tropo por Uruguay y ahora va en cerca del Brasil. Y ahora soltamos la música de este bravísimo grupo uruguayano de los años 60, que nos falta historia de los tifos, no cobran la vida, que antes de su canción. El grupo Los Shakers, liberado a Osvaldo Hugo Factoruzo, el sobrano Always You. Vamos Shakers. El grupo Los Shakers, liberado a Osvaldo Hugo Factoruzo, Los Shakers, liberado a Osvaldo Hugo Factoruzo, Los Vealos task, liberado a Osvaldo Hugo Factoruzo, y entrenan en tr Hu eins enzoete, Los Poderos Nos Ángeles simulados en Air abierto o Morruso. Los Biografías, liberado a Osvaldo Luis Factoruzo, Un Música dealing con unairsiniz y adhesive a las vistas de Peach міnecers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!